Después del terremoto ocurrido ayer en nuestro país, queremos tomar un momento para agradecer primero a Dios el hecho de que nuestros compañeros en general y los salvadoreños en su totalidad se encuentran bien. A la vez, quiero aprovechar para dirigirme a nuestros hermanos en el exterior y decirles que pueden estar tranquilos y orgullosos, porque a pesar de que sufrimos un momento de mucha angustia, hoy sus compatriotas aquí nos despertamos todos los días, dando gracias a Dios por un día más de vida, bien parados y con todas las ganas de seguir adelante. La actitud luchadora de nuestra gente siempre nos impulsa a mostrarnos como el país fuerte que somos, un pueblo que se rebusca por superar cualquier adversidad. Como Grupo Calleja, una vez más reafirmamos nuestro compromiso con nuestra gente. En estos momentos de alerta es cuando tenemos que estar unidos, trabajando con la fe puesta en Dios y con nuestra mirada siempre hacia adelante. El Salvador siempre ha superado crisis y tiempos difíciles y sabemos que independientemente de los problemas que puede enfrentar nuestra patria, los salvadoreños sabemos cómo salir adelante. Que Dios los bendiga y les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, su patria, El Salvador. Gracias por ver el video.